Y ahora un tema más romántico para los enamorados, y es que los hay. Amor extraño, desde hoy, desde ayer, desde el cielo a lo subterráneo, amor extraño, sin razón, sin por qué, no haré bien ni tampoco daño, no quiero arruinarlo, volverlo a hacer. No quiero volverte a ver, desde hace años, desde un rey, desde un rey, hasta un operario, en los extraños, puedo hallar, puedo ver, el fútbol del imaginario, no, no, no me busques, ya no estaré, no quiero volverte a ver. Déjame, compréndeme, no hay nada planeado que quiera hacer, estoy entregada a un amor sin voz, sin cara, sin religión. No te quiero conocer, no digas tu nombre, ya no estaré, estoy entregada a un amor sin voz. No, 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 no me busques, Ya no estaré No quiero juntarte a ver Déjame comprénderme No hay nada planeado que quieras ser Estoy entregada a una música Son caras y religión No te quiero conocer No digas tu nombre, ya no estaré Estoy entregada a una música Amo a un extraño Desde hoy, desde ayer Desde el cielo a los horarios Amo lo extraño Sin razón, sin por qué No haré bien ni tampoco daño No quiero arruinarlo Volverlo a hacer No quiero volverte a ver No quiero ver No quiero ir Si mismo cuando habían llegado Y no había numero No quiero ir Trán como de la noche ¡Vamos! Amo lo extraño Roja Lo extraño ¡Gracias!